¡Hey hola! ¿Qué tal? Y bienvenido a AlexCGDesign El día de hoy aprenderemos a usar la propiedad Position y sus valores Absolute y Relative Donde aprenderás las diferencias entre Position, Absolute y Relative Además aprenderás a usarlos Para que al final hagamos esta mini práctica Donde crearemos este efecto Wave con Position Relative y Absolute Así que si quieres dominar Position Relative y Absolute Este video es para ti Pero, 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 si además quieres dominar CSS Te recomiendo mi curso completo de CSS3 Donde aprenderás y dominarás CSS desde cero hasta un nivel avanzado No requieres ningún conocimiento previo para empezar Es decir, puedes empezar este curso desde cero para convertirte en un maestro de CSS Y además por ser suscriptor de este canal Obtienes un super descuento en el curso de CSS Te voy a dejar en la descripción del video y en el comentario fijado El enlace para que accedas al curso con un super descuento Ahora sí, sin nada más que decir ¡Empezamos! Y antes de empezar te recuerdo que el patrocinador de este canal y de este video es Hostinger Hostinger es un proveedor de servicios web como Hosting y Dominio Que te permitirá tener tu página web en internet Lo que debes hacer es ir a Hostinger.com slash AlexCG Para acceder a un super descuento por ser suscriptor del canal Solamente vas a esperar unos segundos Para que accedas a su página Que como puedes ver al principio te da un 50% de descuento De Hosting más Dominio incluido el certificado SSL gratis Lo que voy a hacer es bajar un poco más Y ver sus tres planes El sencillo, el premium y el empresarial Yo por ejemplo voy a tomar el empresarial Y voy a dar clic aquí en agregar al carrito Ahora me dice que por cuatro años Es decir, 48 meses Son $3,100 pesos mexicanos Lo que equivale a $150 dólares por cuatro años Pero si yo voy a esta parte Me pide un cupón de descuento Y voy a poner el cupón AlexCG Este cupón es solamente para los suscriptores de este canal Y ahora voy a canjear el cupón Dando clic aquí Vamos a esperar unos segundos Para ver la magia ¿Lo observas? Además del super descuento Me acaba de agregar otro descuento De más de $10 dólares Y esto en un plan de cuatro años Además de que es el plan empresarial Es decir, el plan más completo Así que ya sabes Si quieres tener tu página en internet Hostinger es tu mejor opción Ahora sí, seguimos con el tutorial Y para poner todos estos conocimientos en práctica He creado un archivo HTML Y un archivo CSS El archivo HTML Tiene la estructura básica de un documento HTML Y dentro del body O también conocido como el contenedor inicial O el contenedor primigenio Tenemos aquí un div Con la clase container Este div Está representado aquí en Chrome Con un color bisque Y dentro de este contenedor Tenemos tres elementos A los cuales yo les di una clase Que se llama position Pero a dos de ellos Les di la clase relative Y a uno le di la clase absolute Al igual que el texto Que está dentro de ellos Y en el CSS Bueno Primero reseté los estilos Es decir El margin Y el padding Para después darle A todos los elementos Un box sizing border box Puso una fuente Sans serif Y en el container Que es el contenedor De los elementos Con la clase position Bueno A este elemento Le di un background bisque Un outline De un pixel Sólido Y de color negro Un height O un min height De 80 view por height Un width Del 93% Un margin Auto hacia los lados Para centrar el contenedor Un margin top De 40 píxeles Para separar Al contenedor De la parte superior Del navegador Y un padding De 10 píxeles Después A todos los elementos Position Les di un background Dark slate blue Un color blanco Un width De 120 píxeles Y centrar el texto Con un display grid Además De separar Cada elemento Con un margin bottom De 20 píxeles Y también Empezó a modificar Al elemento Con la clase relative Y le di un position relative Pero mientras Lo voy a quitar Y también he modificado A los elementos Con la clase absolute Y les he dado Un background Tomato Si te das cuenta El elemento absolute Es este Y los demás Son elementos relative O elementos Que tendrán El posicionamiento relative Bueno Empecemos Y empecemos Con los elementos A los cuales Les daremos Un position relative Estos elementos Serán el primero Y el tercero Con un background Dark slate blue Que si te das cuenta Es este Y este Bueno Primero Para posicionar A un elemento Usaremos la propiedad Position La cual se escribe Así Position Estamos de acuerdo Que por defecto Es static Y recordemos Que un position static No cuenta Con un posicionamiento Porque si yo uso Una propiedad De desplazamiento Como por ejemplo Top Y le doy un top De 20 píxeles Y guardo No pasa nada ¿Lo observas? Bueno Voy a comentar el top Y ahora en vez De tener un position static Voy a poner un position relative Y si yo guardo No pasa nada Y en efecto ¿Recuerdas que te dije Que al momento De poner un position relative Aparentemente O visualmente No hay ningún cambio Pero se desbloquean Propiedades De desplazamiento Y de apilamiento Ahora si yo pongo El top De 20 píxeles ¿Lo observas? Cambia ¿Pero qué tal Si lo pongo De 40 píxeles? Bueno Ahora lo observas mejor ¿No? Si te das cuenta Ahora desbloqueamos Propiedades de desplazamiento Como lo es top Como lo puede ser left Como lo puede ser bottom Y como lo puede ser right ¿Pero qué significa top? ¿O qué significa left Bottom O right? Bueno Lo que dice top O lo que dice left Bottom O right Es Desplaza el elemento Desde esta posición Por ejemplo 40 píxeles Es decir A partir De la parte de arriba Desplaza el elemento 40 píxeles O por ejemplo 80 Lo observas Y lo empuja desde arriba 80 píxeles Si yo ahora pongo Por ejemplo Un left De 20 píxeles Lo que hará Es empujar A partir de la izquierda 20 píxeles ¿Lo observas? Perfecto ¿No? Estas propiedades Son las que se desbloquean Para desplazar el elemento Pero como te comenté ¿En base a qué? O en base a qué posición Se desplaza el elemento Bueno Es relativo A su posición original Por eso se llama Position Relative Porque es relativo O se desplaza relativamente A su posición original Si yo le pongo Por ejemplo Un right De 30 píxeles Este elemento O todos los elementos Relative O mejor dicho Todos los elementos Con el Position Relative Se desplazarán Desde la derecha 30 píxeles También puedo poner Valores negativos Por ejemplo Menos 30 píxeles ¿Lo observas? Ahora desde la derecha Se desplaza Menos 30 píxeles Lo que hará que se desplace Hacia la derecha Es un poco contradictorio Porque si yo pongo aquí Un valor positivo Se desplaza Hacia la izquierda Aunque son right Si yo pongo un left Y pongo 30 píxeles Se desplaza Hacia la derecha Si yo pongo un top De 20 píxeles Se desplaza Hacia abajo Básicamente Es la teoría Empuja el elemento Desde arriba 20 píxeles O por ejemplo Empuja el elemento Desde la derecha O desde la izquierda 20 píxeles Perfecto ¿No? Pero también recuerdas Que te hablé Acerca de que desbloquea Propiedades O una propiedad De apilamiento Bueno Vamos a verla Y para esto voy a poner Al elemento relative Y usaré Una pseudo clase Que se llama NtOfType Y tomaré Al segundo elemento Si yo le pongo Por ejemplo Un background crimson Bueno Te das cuenta Que no pasa nada Y es porque me equivoqué Voy a seleccionar Al elemento Número 3 Que es este El último elemento Y le puso Background crimson Para que puedas observar Que elemento Voy a modificar Si ahora yo le pongo Por ejemplo Un bottom De 40 píxeles Y un left De 20 píxeles Bueno ¿Lo observas? El elemento relative Se superpone Encima de absolute Y este tema Se le conoce Como contexto De apilamiento Y sería muy largo Abarcarlo Pero veremos La esencia O lo básico De esto Un elemento Posicionado Ya sea con relative Absolute Sticky O fixed Siempre se superpondrá A un elemento Que no esté posicionado O que no desbloque Una propiedad De apilamiento Los grid items Y flex items También los tienen Pero no hablaremos De ellos En este momento Lo que voy a hacer Es que voy a pasar Al elemento absolute Y voy a ponerle Un position Relative Y si te das cuenta Todavía El elemento relative Se superpone Al absolute Pero si yo Ahora Al elemento absolute Le diera Un z index De un valor Por ejemplo De 1 Y si yo guardara ¿Lo observas? Ahora este elemento Se superpone Al relative Y voy a cambiar El color Por ejemplo A un color negro Para que lo llegues A observar De una mejor manera Lo observas Se superpone Ahora absolute A relative Si yo comentara El z index Lo observas Ahora relative Se superpone A absolute Y bueno ¿Por qué pasa esto? Porque al momento De tu poner Un position relative O un position absolute O fixed Z do sticky El z index Por defecto Es 0 Y si un elemento Tiene un z index Mayor al otro Entonces Se superpone Pero si ambos Tienen el mismo z index Entonces El elemento Que superpone Es el elemento O es el último elemento Que haya sido creado En el html En este caso Es relative Relative Es el último elemento Que se creó Si hubiera sido absolute Absolute Sería El elemento Que se superpone A relative Pero como el html Ya está de esta manera Entonces pondremos Un z index Mayor a absolute Y esto hará Que se superponga A otro elemento Pero no hablemos Más de esto Que esto da Para un video completo Mejor voy a borrar Esto Voy a quitar El position relative Voy a borrar Igual esto Y también Esta pseudo clase Voy a regresar El color automato Y una vez Que entendimos Las bases De position relative Hay una característica Extra Que position relative Al ser un elemento Posicionado Nos ayuda A hacer un genial Truco Con un position Absolute Y esto funciona Si un position relative Es padre De un position Absolute Y bueno Veámoslo En la práctica Y ahora pasemos A descubrir El posicionamiento Absoluto Como ya te lo comenté Todos los posicionamientos Desbloquean propiedades Desbloquean propiedades De desplazamiento Y de apilamiento Tú pudiste ver esto Con el position relative Pero ahora si yo A un elemento Le doy un position absolute Ahora si Vas a poder observar Como hay un cambio En este elemento Recuerda El elemento Position absolute Es este elemento El elemento Con el background Tomato Si yo guardo ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Recuerdas que te dije Que el elemento Con un position absolute Salía del flujo? O que ya no formaba Parte de él Cuando era un position absolute Bueno Pues efectivamente Sale del flujo Pero sigue estando En el documento Solamente que no lo puedes ver Porque se encuentra Aquí Exactamente atrás Del position relative Si yo le pusiera Por ejemplo Un z index De 1 ¿Lo observas? Ahora si Se sobrepone A elemento relative Que por defecto Tiene un z index De 0 Si yo le pusiera Por ejemplo Un write De 20 píxeles ¿Lo observas? ¿Por qué se puso aquí? Bueno Vamos a ver El por qué En primera O en esencia Es porque A diferencia de relative Este elemento No se desplaza En base A su posición original Se desplaza En base A su ancestro Posicionado Más cercano Es decir Si yo fuera Al html Y creara Por ejemplo Un div Que se llame Abuelo O por ejemplo Bisabuelo Y dentro Otro div Que se llame Abuelo Y dentro Otro que se llame Absolute Supongamos que Este elemento El elemento Absolute Tiene un position Absolute Este position Absolute Se va a posicionar En base Al ancestro O al contenedor Que lo contenga A él Valga la redundancia Más cercano Pero este Debe estar Posicionado Ya sea con Un position Absolute Relative O sticky Pero si el abuelo O el bisabuelo No están posicionados Que recordemos Que para que un elemento Este posicionado Debe de tener Propiedades de desplazamiento Y de z-index Bueno Pues cuando un ancestro No está posicionado Entonces se posiciona Al body Es decir Al documento ¿Y esto en qué nos ayuda? Bueno En hacer bastantes cosas Porque si yo regreso A los estilos Y ahora por ejemplo Le doy un background Crimson Y si yo le doy Por ejemplo Un left De cero Y guardo ¿Lo observas? Antes que nada Voy a comentar Los dos elementos Relative Ahora sí ¿Lo puedes observar? Lo manda Exactamente Hacia la izquierda Manda este elemento A la izquierda Si yo pusiera Un right de cero ¿Lo observas? Lo manda Hacia la derecha Si pusiera Un bottom de cero ¿Lo observas? Lo manda Hasta abajo ¿Pero por qué no lo manda Tan abajo? Bueno Porque tiene un margin Si yo le quitara Ese margin ¿Lo observas? Ahora sí lo posiciona Exactamente En la parte Inferior Del documento Si yo le pongo Por ejemplo Un top de cero ¿Lo observas? Lo manda A la parte de arriba Si le pongo Un left de cero Lo manda A la izquierda Un right de cero Lo manda A la derecha Y un bottom de cero Lo manda Hacia abajo Y con esto Y con esto podemos Hacer grandes cosas Por ejemplo Quiero que se posicione En la parte Inferior Izquierda Y esto lo haré Con un left de cero Y un bottom de cero Perfecto ¿Lo observas? Está aquí O en la parte Superior izquierda Y esto lo haré Con un left de cero Y un top de cero Perfecto O en la parte superior Derecha ¿Lo observas? Perfecto Al hacer esto Yo posiciono Al elemento En base A su contenedor inicial Ya que ningún elemento Padre Está posicionado De tal manera Que si yo pongo Por ejemplo Un top De 20 píxeles Aplicará Este top O desplazará El elemento Desde la parte superior De su contenedor inicial Que es body De esta manera Yo desplazaría 20 píxeles Desde la parte De arriba De body ¿Lo observas? Perfecto ¿No? Y si pusiera Por ejemplo Un right De 40 píxeles Yo desplazaría A este elemento Desde la derecha De mi navegador Y si yo guardo ¿Lo observas? Perfecto ¿No? Pero al estar posicionado Al body Yo puedo hacer cosas Como esta Por ejemplo Quitarle el width En cero Y el height En cero Y decirle Por ejemplo Que empiece Al 10% Del navegador Y termine En un bottom Igual del 10% Y empiece En 10% En la izquierda Y 10% En la derecha Y si yo guardo No pasa nada Pero si yo le doy Por ejemplo Un width auto Y un height auto ¿Lo observas? Acabamos de centrar Este elemento En base A su contenedor inicial Que es body Y si yo pongo Y si yo pongo Por ejemplo Un valor De 30% En top Y 30% En bottom Empieza Desde el 30% De la parte superior Y termina En el 30% De la parte inferior Y empieza Al 10% Desde la izquierda Y termina Al 10% Desde la derecha Bastante genial ¿No? Podemos centrar A un elemento Con base a esto Pero, pero, pero ¿Qué pasa si ahora Su padre Que se llama Container Tuviera Un position ¿Qué tal Un position Relative? Si yo guardo ¿Lo observas? Cambia ¿Y por qué cambia? Bueno Porque ahora Absolute No está posicionado En base a body Sino en base A container Porque ahora Container Está posicionado Y si yo por ejemplo Pongo un top De 0 Y un right De 0 Esto lo mandará A la parte superior Derecha ¿De dónde? Bueno De container Y si yo guardo ¿Lo observas? Aquí lo manda Solamente voy a quitar Lo de width Y height ¿Lo observas? Perfecto ¿No? Pero si yo pasara Container Y quitara El position Relative ¿Lo observas Cómo cambia? Perfecto ¿No? Bueno Esto es la magia De position Absolute Si yo pasara Otra vez A absolute Y ahora Por ejemplo Lo quisiera mandar A la parte Inferior Derecha Pondría un bottom De 0 Y un right De 0 ¿Lo observas? O por ejemplo ¿Qué tal A la parte Inferior Izquierda? Perfecto ¿No? Hasta ahí Todo bien Bueno Pues ahora Vayamos A un ejemplo Práctico Para que veas Cómo podemos Aplicar Esto En el diseño Web Así que ¡Vamos allá! Y lo que voy a hacer Es que voy a agregar Una wave O una ola A este diseño Que es muy simple Pero es el proyecto Ideal Para que empieces A practicar Los beneficios De position Absolute Si yo paso A una página Que es una generadora De waves O de este efecto De una ola Bueno En esta página Vas a poder generarla Yo te dejaré El link En la descripción Del video Aquí tú puedes Modificar La wave Como tú quieras Por ejemplo La voy a dejar De esta manera Y así está bien Lo observas Perfecto Ahora voy a bajar Un poco Y voy a copiar Este HTML Que es el output O el código Que debo copiar Ahora si yo paso A Visual Studio Code Voy a poder observar Que solamente Tengo una etiqueta Header O un contenedor Con la clase Header Después un div Con la clase HeaderContent Que tiene un H2 Que es el título Un párrafo Que es el párrafo Y un elemento A Que es el botón Además de una imagen Que es la ilustración Si yo paso a Chrome Lo observas Se ve de esta manera Ahora si yo agrego A un elemento Que este elemento Es la wave Y si yo presiono Alt Z Para que se vea De esta manera Lo observas Ahora si paso a Chrome Bueno Aquí está la ola Yo puedo cambiar El color Exactamente aquí En Fill Y voy a ponerle Por ejemplo Un color rosa Ahora si yo paso a Chrome Se ve de esta manera Este diseño Es muy simple Y lo hice Demasiado rápido Te voy a mostrar un poco El código Pero no te recomiendo Hacerlo de esta manera Simplemente Es para ensayar un poco Lo que aprendimos Bueno Si paso a Header Que es el contenedor De todo Si te das cuenta Hice todo con Grid Pero lo que yo quiero hacer Pero lo que yo quiero hacer Es que esta wave Este exactamente En la parte inferior De la sección O en este caso De Header Y que ocupe el 100% ¿Cómo haremos esto? Bueno Muy fácil Primero al elemento O al contenedor Le voy a dar un Position Relative ¿Por qué? Bueno Porque tiene de hijo A este div Y yo quiero que este div Se posicione En base A este header Y esto lo haré Con un Position Relative Y un Position Absolute Después a este div Le voy a poner la clase Header Wave O Header Hola Si yo copio Y bajo un poco más Y ahora aquí pongo Header Wave Y pongo un Position Absolute Y antes de guardar Quiero que observes Cómo está el documento ¿Lo observas? Bueno Si yo guardo ¡Pum! Ve lo que pasa Sale del flujo Ya es un elemento posicionado Y bueno Lo que voy a hacer ahora Es por ejemplo Darle un Top de 0 Y si paso a Chrome ¿Lo observas? Lo manda a la parte de arriba Y si pongo por ejemplo Un Borom de 0 Lo manda exactamente A la parte de abajo Y si ahora yo pongo Que vaya desde la izquierda En 0 Y desde la derecha En 0 Y paso a Chrome ¿Lo observas? Perfecto ¿No? Aunque yo también Puedo poner solamente Un Width Del 100% Y decirle que empiece En la izquierda Si pasa a Chrome ¿Lo observas? Aunque voy a incrementar Un poco el Height Por ejemplo Un Height De 300 píxeles Que si te das cuenta En este div Se declara el Height Bueno Si yo paso a Chrome ¿Lo observas? Se sobrepone a la imagen Bueno Lo que puedo hacer Es que a HeaderWave Le puedo dar un Z Index De menos 1 ¿Lo observas? Perfecto ¿No? Y ahora puedo crear Una sección Que sea por ejemplo Main Y tenga la clase Main Y ahora Voy a decirle que Main Tenga un Height Del 100 viewport Height Y le voy a dar El mismo Background Que le di a la Wave Un Background Que sea de este color Y si paso a Chrome ¿Lo observas? Perfecto ¿No? Se ve genial El efecto Wave Y todo esto Usándolo aprendido Con los posicionamientos Absolutos Y relativos Comenta aquí abajo Si te gustó Esta clase Y si quieres Algún tema de CSS Que quieres Que explique Un poco más Bueno Mi nombre es Joan Alexander Creador de AlexGDesign Y agradezco bastante El tiempo que dedicaste A este video Bueno Nos seguimos viendo Te mando un fuerte abrazo Y hasta luego